buenos días hoy te voy a mostrar cómo editar el panel de control en tu nokia g21 para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí y ahora para editarlo hay que pulsar aquí en este botón y con esto podemos elegir cada uno de esos iconos pulsar y arrastrarlo hacia arriba y con esto ya tenemos el icono aquí arriba en el panel de control y para quitar uno y un icono hay que hacer lo mismo sino que hay que deslizarlo hacia abajo y también podemos cambiar el orden de los iconos aquí deslizando los hacia un otro lado y luego cuando terminamos volvemos y vemos que ya está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un de comentar y suscribirte a nuestro canal no 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 Gracias.